La última que es muy buena también y es normal, se confirma que el Barcelona no podrá usar más palancas. Yo creo que precisamente por eso es por lo que han empezado a desplegar pancartas, porque como palancas ya no pueden utilizar, ahora van a por las pancartas. Y por eso yo creo que es por lo que han desplegado la de la tienda. Tebas ha comentado y ha confirmado que ya se acabó. Les venía advirtiendo desde hacía ya un mes, prácticamente desde el verano. O sea, decía Tebas, la siguiente palanca tiene que ser básicamente la de recortar más salarial en 200 millones. El Barça está jodidísimo, no tiene otra opción. No la tiene, ¿me entendéis? O sea, no la tiene. Entonces a partir de aquí tú ya te puedes creer un poco lo que vaya en una dirección o en otra, pero el Barça no tiene otra opción. Tiene que recortar más salarial y el problema es que va a tener que vender. Por eso os lo dije ayer en la noticia, en la que os comentaba, oye, que todo el Barcelona está a la venta, menos Pedri, Gabi, Valde, no sé qué tal y cual. Todo el Barcelona está a la venta, incluido Lewandowski, Rafinha, porque todo lo que se pueda sacar es poco para poder seguir adelante. O sea, la situación es así y es tan sumamente grave que para mí el FC Barcelona está más que condenado, más que condenado, ni más ni menos que a convertirse en sociedad anónima y veremos a ver cómo salvan el pellejo, porque yo ni siquiera así lo tengo claro. O sea, daos cuenta de que es una situación, yo, la verdad es que, bueno, salvo algún club que a lo mejor se viera, también es verdad que cuando pasó, cuando el Atlético de Madrid se convirtió en sociedad anónima, como no había tanta red social ni tanto medio de comunicación, yo creo que se hizo todo un poco por lo bajín y creo que no gustó. También hubo, fue impopular la decisión, porque lógicamente deja de ser de los socios, pero claro, en ese sentido, la verdad es que, claro, sería un paso muy importante, para bien o para mal, la reacción no la sé, pero que ya no poder utilizar las palancas, o sea, se acabó, se acabó la puerta. Aquí ya no vale que vengas con tus historias, dedícate a colgar pancartas, dedícate a pancartero, dedícate a pegar pegatinas por las farolas, pero desde luego las palancas ya no las vas a poder utilizar, así que a ver cómo te apañas y a ver cómo sacas de esta a tu FC Barcelona.